Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta colección de autos clásicos que se encuentra presente en un desguace de una compañía llamada La Torre una compañía precisamente de España y bueno, además en esta colección se incluyen desde autos desde principios del siglo pasado hasta autos de rally, bueno, vamos a mencionar un poco aquello, bueno, ya en julio del año 2018 un juzgado de Madrid decretó el concurso de decredores para los teguaces La Torre dada su falta de solvencia ante deudas con Hacienda bueno, en concreto, en esa fecha se debía 21,9 millones de euros, algo así como 208 millones de pesos chilenos y bueno, y con otros acreedores como el Banco Santander y la sociedad Slumber Holdings Limited bueno, el desguace pertenece a Luis Miguel Rodríguez que actualmente mantiene una relación con la diseñadora con la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Praga y que es un habitual de la prensa del corazón bueno, bueno, la torre es el desguace más grande en España dado que ocupa la extensión de 240 metros cuadrados y bueno, además está situado en Torrejón de la Calzada de Madrid y en él trabajan más de 500 personas dentro de sus instalaciones está incluida una exclusiva colección de automóviles clásicos que abarca desde carruajes de caballo motos, motocicletas clásicas y hasta automóviles de alta gama y bueno, todo ello se va a subastar a principios del próximo mes de julio a cargo de la empresa internacional Auction Group SL en otras palabras, IAG Auction y bueno, la entidad especializada que gestiona la venta de los activos de los desguace la torre actualmente en situación de concurso acreedores bueno, se trata de una espectacular colección de vehículos clásicos con algunas piezas exclusivas y bueno, y también de alto valor cuya venta IAG Auction gestionará a través de una subasta que se va a realizar vía online a principios del próximo mes de julio y que va y en la que habrá cerca de 100 plazas distintas entre automóviles clásicos otros míticos Terralio algunas unidades famosas por haber formado parte de la historia de España bueno también se van a poner a la venta a través de la subasta una colección de carruajes de caballos también habrán tractores exclusivos por su antigüedad motocicletas y automóviles de alta gama bueno durante los próximos días se van a dar a conocer los detalles de los bienes de los desguace la torre que se incluirán en esta que se van a incluir en esta subasta la fecha en que se abrirá la misma y los distintos canales para poder optar hasta a la compra y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao